¡Hola! Bienvenidos a mi canal de Cocinando con Puro Sabor. Ya saben que yo siempre cocino la flor de sábila. Miren, aquí ya la tengo. Ya la he quitado del tallito. Así se retira. Y la vamos a echar a cocer en la comienzo. Bien sabrosísima. Y en esta ocasión la vamos a acompañar con una de hierbas santa. Como siempre, ya saben, chile chintapín, chile habanero. Un poquito para el sabor. Ya saben que lleva huevo, caramba salas, como van. En esta ocasión la voy a poner, ya saben, la caramba salas que huyeron, pero ya es mucha gente. Y en esta ocasión también le voy a agregar semillas de queso, sal al gusto, cebolla, chile chintoma o como lo conocen, chile dulce. Yo lo conozco como chile morrón y unas semanaditas de jambor y pues una pizquita de cúrcuma. ¡Qué oscuro sabor esto! Y así continuamos con la preparación de esta deliciosa receta. Acá ya tengo finalmente picado todo. Miren, la hoja de hierbas santa, el chile morrón, la cebollita, la hoja santa, el chile habanero, chile chintapín. La cúrcuma es una pizca, la que le voy a echar aquí al huevo, también ya le echa la sal y la sal y la sal y el girasol. Y también la pizca de cúrcuma, miren, es una pizquita de jaramazala. Jamón, acá lo vamos a echar todo a freír. ¡Puro sabor! Miren, amiguitos, ya vací el huevo y también le voy a agregar queso manchego, ya que está aquí la tondita pues ya cocida. Miren, así va quedando. ¡Puro sabor! Adivinen qué. Es que yo nací cantante, pero quise ser cocinero. Ya quedó. ¡Uy, bien sabroso estar que sí, de veras que sí, lo más trobaran, eh! ¡Uy, riquísimo, riquísimo! ¡Puro sabor!